El proyecto empezó hace un tiempo largo conmigo, una idea que tiraron Bernarda Llorente y Villaruel. Eso vino parte de ellos y originalmente había una intención de juntar un par de historias y hacer una nueva y a medida que fuimos leyendo El Conde de Monte Cristo nos fuimos enamorando más de la historia y fue un acierto de ellos realmente el haberle puesto el nombre y haber respetado la novela porque se ganó mucho. Fue un riesgo muy grande porque el haberse subido un clásico y ponerle el nombre realmente había que estar a la altura de la circunstancia. ¿Qué leí que iban a hacer Romero y Julieta? ¿No leyeron? Y bueno, eso era una veta, ¿no? Como para abrirse... ¿Viste? Abrieron un camino, una senda, una ruta. Sí, sí, sí. Lecobna la quiere hacer, ¿no? Lecobna, sí, sí. Hay estructuras clásicas que... Sí, bueno. Que no mueren nunca. Es una historia que te conmueve siempre, no la olvidás fácilmente. Sí, sí, sí. Te llega profundamente. Hay mucha gente fanática de la historia, que ve todas las versiones de... Porque es una mezcla de amor, de odio, de venganza. Es una mezcla de todo. De todo eso, ¿eh? Sí, de la traición. De la traición. De todos los valores humanos. De la cuenta, sí. El haber sufrido y tener la posibilidad de venir a ajustar las cuentas de la forma que llega el conde. Es como un sueño... Claro. Es como una fantasía. Ay, ¿cómo se van a encontrar, chicos? ¿Cómo y dónde se van a encontrar? Ay, pues, contame algo, Pablito. Yo no me quiero enterar, Miriam, por favor. Vos también los oídos. Y me parece que nos vamos a encontrar de la forma más simple. ¿Sí? Sí. Creo que eso es interesante. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Prontito. Muy pronto. Muy pronto. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Que es el minuto a minuto que se vive. Es una cosa que es lo más popular. No, todo el mundo está enterado del minuto a minuto. Del rating, del rating. Yo, el rating, todo el mundo habla de rating. Antes no era así. No. Antes no era. Pero ahora está más cerca de la gente. Sí, todo el mundo quiere salir. No, la gente opina. Estuvo tanto. Ay, no, no. Mirá cómo le bajó. Se sube, se pone una camiseta. Sí, sí, sí. Todo lo transforma un poco también en un partido de fútbol. Es probable que te enteres de rating antes de llegar al canal. Seguro. Por alguien en la... Seguramente, sí, sí. Sí, sí. Ayer, muy bien, ¿eh? Ayer, ganaron por tanto. Como ayer, cate. Es una presión muy grande porque... Es una presión. Sobre todo nosotros no trabajamos con la posibilidad de poder darle bolilla al minuto a minuto. Y la verdad que no... ¿Y tienen adentro algo bastante o no? Capítulos, ¿no? ¿Están ahí al día? Un ratito, un ratito. Un ratito como para que el programa sale como... Ay, qué horror. Ah, ¿eso les gusta o no? ¿No empezaron a grabar antes ustedes? Antes de salir al aire, bastante. Sí, empezamos. Grabamos mucho. Pero bueno, tuvimos un exterior también. Nos fuimos a Marruecos 20 días. Ay, qué lindas las escenas de Marruecos. También hubo un momento de búsqueda. En el momento donde grabamos, cuando se tuvo todo el material, hubo un momento de búsqueda para encontrar verdaderamente la identidad del programa. Y bueno, siempre fue también la idea del canal y de todos, creo, los productores, el mantener cierto vértigo y estar muy cerca del aire. Para mi gusto, hay que seguir estando cerca del aire, pero menos. Menos. Para poder... Un poco más de tranquilidad, ¿no? Un poco más de tranquilidad, poder enfermarse. Claro, claro. Imaginate que nosotros vemos la novela en nuestra casa y ya está envasada. A la hora de hacerla, no pensamos en cuánto vamos a hacer esa noche. Ahora es como se dice en la jerga, son un tanque ustedes, ¿eh? Son vividas también. Hay un público muy fiel. Hay un público que sigue la historia, que está compenetrado, identificado. Yo escucho radio mucho, ¿no? Muchísimo, me encanta. Entonces la gente dice, ah, no, 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 yo veo a Montecristo. Otro dice, no, yo veo a fulano. Cada uno va dando su opinión. Pero en gran mayoría ven Montecristo, ¿sí? En gran proporción, ¿no? El público. Yo creo que lo interesante de eso es que confirmar que una gran... buena historia, con buena realización, con un grupo interés, un gran grupo de trabajo y con un buen elenco, no hay con qué darle. A mí me pone contento eso. Nota donde decías que tu abuelo era, tenía una inmobiliaria, ¿no es cierto? Y veías todo el tiempo, Furriel vende, ¿no? Sí, sí. Así que veías tu nombre ya. De alguna manera me acostumbré a ver el nombre ahí. A las marquesinas. A las marquesinas. Y sigue existiendo en ese lance, claro. A las marquesinas. Mi padre siguió con ese negocio. Yo no. Yo me decidí por la actuación. ¿Nunca trabajaste en eso? Trabajé un año, cuando tenía 18 años. Pero no me encontré mucho. ¿Pero en la zona era? ¿Vendían casas en la zona? En Adrogué, en Bursaco, en Corimayo, que es un barrio residencial. Sí, 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 sí. ¿Y venís a Buenos Aires a qué edad? Muy, muy chica. A los 18 años. ¿Sola venís? Vengo con Bachi, una amiga que le mandó un beso. Venimos las dos a estudiar. Ustedes disculpen, pero a mí me encanta conocer la vida de todos. No sé. Y a mí me encanta contar estas cosas. A ustedes les gusta contar. La Cruz menos, me parece. Pero yo leí que le bailaba al verdulero. Así que algo dije. Algo dijo. Eso lo leí en un reportaje. Y entonces llegás y qué haces. Y además a la gente le gusta. Claro, le gusta. Después nos viene y se mirá. Oye, no demierta, dijo tal cosa y tal cosa. Salud. Salud. ¿Me vas a imitar, Pamito? Sí, chiquita. Yo me adoro los casamientos, así que imítame. Desde ya. Desde ya. Se ha divertido mucho en este. ¿Sí? Sí. Su regreso está más linda que nunca, gracias. Esta es de mi familia. Adriana de Belgrano. Joaquín, por favor, mandale un beso a mi tía Rosario, que está enamorada de vos, Paula de Santelmo. Paola, sos la mujer de mis sueños. Vos tapate los oídos. Te amo, Jorge de Caballito. Ah, cómo se enamora de vos. ¿Vos sos celoso, Paco? Un poco, sí. ¿Sos celoso? Sí, depende. Pero le haces escenas así, ¿ah? Y miraste a alguien, ¿no? No, no, es inteligente. Yo lo veo. De vez en cuando le escena en casa. No le vienes a la tarde. Bueno, hacemos un brinde por ustedes, por el éxito de ustedes, chicos, por Montecristo, que salgo, pero quedo en poquito. Espera, querida. Ahí está. Muy bien. Por ustedes, chicos. Vivi, por vos, querida, por tus dos hijas maravillosas. Gracias. Y una voz, dos hijas tienen, las a todas. Por Alegra y Serena. Alegra y Serena. ¿Les gustaría ser padres, chicos? Ay, qué lindo tema. Espera, que voy al corte y volvemos. Me va a contestar ahora, enseguida. Y sí, sí, seguro. Me va a tener una Paulita como ella, un Joaquincito, ¿verdad? Una maravilla. Yo creo que sí, chiqui, no quiero meter la voz. ¿Se van a casar, chicos? Yo creo que sí. Yo soy casamentera, ¿viste? Yo soy casamentera. ¿Se van a casar o no? Por el momento no lo hablamos, pero estamos viendo. ¿Le ofreciste casamiento a ella? Ahora en el corte me haces horas. ¿Te dijo alguna vez? ¿Cómo se hace? Ay, ¿por qué no le decís? Me quiero casar con vos. Ahora en el aire se lo van a decir. Por suerte, Serena, me calla el levantito. Qué suerte que estoy de este lado. Vamos a la pausa. Ahora le va a decir, en el aire le va a decir, casate conmigo. Paola, casate conmigo. Vamos a la pausa, señores, y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta.